A referir información un tanto más seria y delicada definitivamente, porque hablamos del crimen de Montañita, de María José Coni y Marina Menegaz, o las mendocinas, que cruentemente fueron asesinadas en Ecuador, en esa localidad balnearia, y sobre el caso en el que comenzó una investigación vasta e importante que fue dando con condenas, uno entiende, ejemplares. Hay partes que hablan de que son simples chivos expiatorios, que hay más gente que debiera cumplir condenas y ser también elevada a juicio por tener implicancia dentro del caso. Lo cierto es que, de lo que se tiene, la justicia de Santa Elena ha ido actuando y se ha confirmado una nueva sentencia firme en las últimas horas. Exactamente, una nueva condena contra José Luis Pérez Castro, hermano del hombre que encontró el cuerpo de una de las mendocinas asesinadas en Ecuador, pero que quedó desvinculado del caso. Castro había sido condenado el mes pasado, en septiembre, a la pena de 40 años de cárcel por homicidio de María José Coni y María Menegaz. Este fallo, como ocurrió con el primer juicio, también hace referencia a una reparación material fijada en 50.000 dólares a cargo del condenado. Por este hecho, ya estaban en prisión también, cumpliendo 40 años de cárcel, Alberto Segundo Mina Ponce, conocido como El Negro, y Eduardo Aurelio Rodríguez, conocido como El Rojo. En el marco de esta situación, Diario Los Andes entrevistó a Gladys Estefani, la mamá de María José Coni, quien, entre otras declaraciones, dijo que las sentencias y estas condenas no le devuelven a las chicas, y es definitivamente una situación y un dolor en el que es difícil e imposible generar empatía, ¿no? Digo, es difícil y totalmente no hay posibilidad de que uno se pueda poner en esa posición del asesinato de su hija. Exactamente. Y hablan de que hay por lo menos cinco involucrados, y que por ello necesitan que se abra una nueva. Es decir, sería la tercera investigación en el marco justamente de estos dos hechos terribles que se concretaron allá por el 2016, y que si bien nada va a devolver, sí por lo menos queda la sensación de que se está haciendo justicia. Recordemos, en un primer juicio, en donde se condena a dos personas. En el transcurso de ese se decide abrir una nueva investigación. Se condena una tercera persona, y por qué no podemos pensar que quizás pueda abrirse una tercera instancia entonces, y de una manera bastante rápida, y eso también es para destacar, ¿no? En apenas un año y medio están presas las personas que tienen que estar condenadas ya a 40 años, y se van a pasar toda su vida, o lo que queda su vida en la cárcel. Así será.